Música 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 Ubicados en la sala de emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar Me encuentro con el señor José Antonio Cruz José Antonio hoy su hijo Ha sido herido de bala ¿Qué fue lo que pasó a mi? Este ya fue el día de hoy ¿Dónde he visto el que pasó? No sabe lo que pasó Yo llegué cuando ya había Un café ya había ¿Dónde sucedió esto don Antonio? El Tepusteco El Tepusteco El dolor de la cara ¿Qué estaba haciendo su hijo al momento de que recibe el impacto de bala? Es que él es bien religioso Pero él no respeta a la persona ¿Él estaba en estado de ebriedad? No ha tomado Bueno pero es bien agresivo ¿Es agresivo su hijo? ¿Entonces se discutió con algún familiar? Supuestamente Yo estoy afuera Del caso que sucedió Cuando llegó el vento ya había enlazado Sí De repente Minerado El desvisto Es como enlazado Es de gravedad El impacto que trae ¿Qué le han dicho acá en el hospital? No sabe nada todavía Pero si le prestaron colaboración para traerlo acá Sí Si Si Lamentable Lo que está pasando Si Ahora Como padre Lógicamente usted se siente maldad Me gusta Pero al final Yo sé que cuando alguien Se corta mal No espere bien Espere mal Eso es lo que sienta uno Sí ¿Esto sucedió donde me dijo? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde sucedió? Adiós